Esas obras, al final del año pasado, en función de toda esta incertidumbre que teníamos, se detuvieron. Obviamente se detuvieron por este par de meses, digamos. Tuve una reunión hace poco con parte de quienes forman la Asociación Cooperadora y estuvimos hablando acerca del hecho de empezar a transitar el año lectivo, ver quizás otras ayudas necesarias para la institución en sí, algo van a hacer ellos, en alguna cosa vamos a ver cómo ayudamos como municipalidad y ni bien podamos salir con el desarrollo de la obra del instituto a nivel terciario, obviamente vamos a tratar de avanzar. Es una obra que tiene un presupuesto importante porque no es... ¿En qué porcentaje se encuentra? ¿En qué porcentaje quedó frenado? No recuerdo exactamente. Falta una parte importante porque no es solamente el edilicio, sino también todo lo que tiene que ver con el mobiliario y el desarrollo de la institución como institución educativa, que generalmente es más caro lo que va adentro que las paredes.